Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Camila, este que está acá conmigo es Sirius. Vamos a enfocarlo. Hoy les voy a estar trayendo un nuevo Reading Blog. El Reading Blog que les traigo el día de hoy es además una especie de challenge que estoy necesitando en este mismo momento porque estoy en el medio de un bloqueo lector tremendo por culpa de este libro, que fue nuestra lectura conjunta de marzo y abril. Fue un libro que me dejó sin ganas de vivir, básicamente. Me dejó en un bloqueo lector tremendo del cual necesito salir urgentemente. Entonces, es por eso que me propuse este challenge que básicamente es leer 200 páginas por día por una semana. Me va a costar bastante, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Les voy a contar un poquito qué opciones tengo para leer. Una de mis opciones es otra de nuestras lecturas conjuntas del club, que es Harry Potter 5. Y voy 165 páginas por el capítulo 10. Así que tengo que ponerme las pilas con Harry. Esa sí o sí va a ser una de mis opciones. Le voy a dar duro y parejo al audiolibro. Y después, otra de mis opciones es un libro que se llama Yours Truly de Abby Jiménez. Es un libro que no sabía ni que existía. Salió este mes, así que es muy nuevo. Es la continuación de Part of Your World, que es un libro de romance que leí en enero, que lo amé con toda mi alma. Me encantó. Así que estoy súper emocionada por leer este libro. Ni siquiera sabía que iba a salir. Así que me agarró sorpresa y digo, es justo lo que necesito en este momento. Porque necesito algo así, un romance que no me haga pensar. Y que me devuelva las ganas de vivir. Bueno, un pequeño update. No pude leer tanto como me hubiese buscado. Pero como el día estaba muy lindo, decidí venir acá a la compara ya con Sirius. Y meterle un poco al audiolibro de Harry. Mientras adelanto, estoy intentando tejer el cardigan de Taylor Swift. Lo empecé ayer, así que voy poquito. No sé si se llegará a ver. Pero bueno, la idea es esa. Tejer y escuchar la orden. Estoy a punto de llegar a la meta del día de las 200 páginas. Más que nada le di Harry Potter. Le di mucho al audiolibro porque estoy recopada tejiendo. Les voy a mostrar cómo va mi suéter de Taylor Swift. Considerando que lo empecé ayer, siento que voy bastante bien. Lo que me preocupa un poco es que no me alcance la lana. Pero bueno, voy bastante bien. Me gusta mucho cómo está quedando. Estoy como contenta y copada. Tengo ganas de seguir tejiendo. Pero bueno, cuestión. Que como estuve tejiendo, estuve más que nada escuchando el audiolibro de Harry. El libro 5, en comparación a los otros, igual no es de mis favoritos. Porque noto que están todos demasiado adolescentes. Están todos como muy moody. Y después, bueno, no pude adelantar mucho de Yours Truly. Voy por el capítulo 2. Mi plan es ahora irme ya a lavar los dientes. Me voy a dormir. Y meterlo un poco a ese. Un pequeño update del día. Adelanté un montón de Harry. Voy exactamente por la mitad. Así que fue un buen día de lectura. Todavía no llegué a donde me gustaría llegar por el día. Me faltan dos capítulos, creo. ¿Cómo la odio a Umbridge? Es como que siempre la odio, obviamente. Pero cuando releo, es como que me doy cuenta del extent al que la odio. Mi idea es seguir tejiendo y escuchando un poquito de Harry. Y después vamos a ver cuánto puedo adelantar de Yours Truly. Que creo que es su mamá. Updates es el día 3 del challenge. Lo voy a hacer hasta el viernes. Porque después el fin de semana no voy a poder seguir. Hoy leí un poquito. Voy por el 25% de Yours Truly. Hasta ahora me está gustando, me entretiene. Pero es medio cheesy. Es medio cursi, como medio... Digo, esto pasaría en la vida real. No creo que eso. Pero bueno, igual me entretiene. Así que vamos. Voy 40% de Yours Truly. Me olvido siempre cómo se llama. Me está gustando mucho. Lo estoy súper disfrutando. Me tiene súper enganchada. Pero me sigue pasando esto de que siento que no es tan real todo lo que pasa. Cosas que digo... Raro. Raro. O sea... No sé, tipo... ¿Quién le dona un riñón a alguien que acaba de conocer? O al hermano de alguien que acaba de conocer. A ver, puede pasar. Pero raro. Esas cosas. Después el tema de las cartas. Es como que... Me gusta, pero lo mismo. Digo... No sé, como que no me lo termino de creer. Igual, algo que sí disfruto mucho y me parece que está súper bien hecho. Es el tema de la ansiedad. Como la representación de la ansiedad en este libro. Me parece que está muy bien representado todo el laberinto mental en el que uno se mete, ¿no? Cuando cometés un error y te quedas pensando y pensando, como rumiando una y otra vez sobre lo que pasó, sobre lo que puede pasar, todas las posibilidades. Es como que... Jacob es luna en virgo para mí, como yo. De todas maneras, ahora tengo muchas ganas de adelantar mi suéter de Taylor Swift. Que les voy a mostrar un progreso. Es como muy gracioso porque ustedes están viviendo todo el proceso conmigo. Desde el principio. Voy esto, adelanté bastante, como verán. ¿Sí? Pero bueno, tengo ganas como de tejer, de meterle. Así que voy a escuchar a Harvey un rato. Voy 72% de You're Struly. No me sale nunca. Hoy le he ido bastante. Estoy como súper enganchada. Tengo sentimientos encontrados. El libro me está re gustando. Me súper engancha. Es como que... De repente es como que... Es un libro que tiene muchos clichés. Y como que... Se ríe de eso a propósito, ¿no? Como que los mismos personajes dicen... Uy, ahora va a pasar tal cosa. Tipo cliché. Y pasa. Como que eso me divierte. También es como que de repente se transformó en un Friends to Lovers. Y se transformó como en un Slow Burn. Lo cual es como que me gusta. Porque estoy como... Bueno, dale, que pase algo ya. Pero... Sigue siendo muy cheesy. Y siguen pasando cosas que para mí... O sea... Es ridículo. Es muy ridículo. O sea... Mirá si van a mentir... De esta manera. O sea... Es como que tiene... Literal tiene todas las tropes. O sea... Tiene Friends to Lovers. Tiene... Fake Dating. Tiene... There's Only One Bed. Tiene un montón de tropes. Pero... Digo... Mirá si van a mentir... A este nivel. A este nivel. Me parece un montón. Igualmente yo voy. Yo leo. Y estoy súper enganchada. Y es como que tengo ganas de seguir. Pero bueno. Nada. Así vamos con el libro. Dejarle y leer poco. La verdad es que no estoy chequeando si estoy cumpliendo el challenge. Tendría que calcular las páginas. Es muy difícil calcular las páginas. No sé si estoy cumpliendo el challenge. Tengo más cosas para decir. Algo que me está empezando a molestar bastante. Es que también está la trope de... Como... Miscommunication. ¿No? O sea... Como que los personajes no se comunican. Eso me molesta. Hoy no pude grabar nada. Pero... Sí tengo... Updates. Terminé... Yours Truly. No sé por qué les muestro esto. Porque no tengo... Está apagado el ebook. Bueno. Terminé Yours Truly. Tengo sentimientos encontrados. No es nada de nuevo. Es lo que vengo contando desde el principio del vlog. O sea... ¿Viste cuando estás mirando una telenovela? Que vos decís... Es malísimo esto. O sea... Es malísimo. No podría pasar nunca jamás en la vida. Es súper extremadamente cursi. Bueno. Pero a la vez... Estás súper enganchado. Es súper adictivo. Y no podés dejar de ver la novela esa. Bueno. Eso me pasó con Yours Truly. Estaba súper enganchada. Súper adictivo. Muy gracioso por momentos el libro. Muy cómico. Tiene sus cosas positivas. Pero en general... Siento que fue como un poco una decepción. El tema central de toda la novela es este miscommunication trope. O sea... Los personajes no se comunican. Y literal... Ese es todo el conflicto que hay en el libro. Entonces... Llegó un momento que me frustraba mucho. Porque... O sea... Por un lado la tenías a ella diciendo... Ay no. Yo lo amo. Lo amo. Pero... Él está enamorado de otra. Y por otro lado lo tenías a él diciendo... No. Yo la amo. Pero ella no siente lo mismo. Por Dios. Pueden hablar un poquito. Un poquito nada más. Literal. Era como una telenovela. ¿Entendés? Que decís... ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a la vez yo no podía dejar de leer. Yo estaba involucrada. ¿Entendés? Yo no podía soltar este libro. Entonces bueno. Cuestión que... Tuve sentimientos encontrados. Me cuesta mucho ponerlo en puntaje. Porque... O sea... La realidad es que yo la novela la disfruté igual. Pero bueno. Tuvo unos cuantos problemas. Así que yo creo que me inclino. Más que nada por un... Tres estrellas. Pero en realidad creo que es como más... Dos setenta y cinco. O sea... Un tres estrellas es con mucho amor. Y después de Harry no pude adelantar mucho. Voy más o menos por la parte que Umbridge la despide a Trelawney. Me quedará un cuarto de la novela más o menos. Me queda un día del challenge. Ya el challenge ya se fue. Se fue a la miércoles el challenge. Ya no estoy contando las páginas. Bueno. Cosas que pasan. El suéter de Taylor Swift va a esto. Ya empecé a hacer la sisa. Así que va bastante bien. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, nada. Mañana es el último día del challenge. Así que mañana voy a terminar el vlog. Y les digo hasta dónde llegué. Bueno. Todo lo que acaban de ver pasó hace como una semana. O sea, nunca más le di un cierre al vlog. Al día siguiente no pude leer nada. Así que hasta ahí llegó el challenge. Muy fallido. Gracias por llegar hasta el final. No se olviden de suscribirse. De seguirme en Instagram. Y los veo en el próximo video. Adiós.